A ver, sabemos que el elemento que esconde Chucho puede tener algo de metal, eso dijeron, que no se come. No, dijiste que tiene un extremo. Que tiene un extremo, no tiene una punta, tiene un extremo. No me gusta que nos ayudes mucho. Dijeron que tenía una parte blanda. Dijeron que tenía una parte más blanda. ¿Blanda? No, nos preguntaron si era duro y dijimos que duro no, pero tampoco podríamos... Bueno, ok. Hasta ahora sabemos. No los ayudes, no se lo merecen. No puedo ayudar porque Chucho me mata. Me mata, me mata. A ver, empieza Blanca ahora. ¿Tiene cable? No, no. No tiene cable, no. ¿Es de goma? De goma, no. No. Este no. Dale con lo blanco. ¿Ensucia? No. No, no ensucia. Buena pregunta. ¿Es una herramienta? No. ¡Ay, viene pista! Momento, Blanca, ahora contestás. Viene pista, a ver. Momento, pista. Va a ser muy amplio. Se conoce y se usa en todo el mundo. Se conoce y se usa en todo el mundo. Bien. Es así. Es muy amplia. Es la idea. Es amplia. Bueno, es una ayuda amplia. Black, ¿qué querrías saber? Eh, me encantaría que me digas qué hay, pero... A ver. ¿Y el mago dónde está? El mago no. No, no, no. No, no, perdón. Perdón, perdón. Escuchá. Los Azuces. ¿Tiene una parte de goma? Mirá, no. No, no, no. Este no. No. ¿Puedo arriesgar directo? No, no conviene. Sí, no conviene porque te quedas afuera, pero si querés arriesgar, puedes preguntar y después arriesgar. Gracias, yo hasta... Tiene... Ay, ¿cómo puedo preguntar si... Tiene dientes, partes como... Como... No dientes. Eh, como si fuese... Que le salen cosas, digamos. Como si fuese que le salen cosas, sí. Ajá. ¿Y protuberancias? No, no diría protuberancias. Ok. No sé. Tipo... ¿Dientes? O dientes, o cositas que salen. Bueno. ¿Un diente podría llegar a tener? Ok. Podría ser. Es raro, ¿no? Más amplio que la ayuda fue, sí. No, podría ser. A ver, Diego. ¿Es un elemento de limpieza? No. No. No es un elemento de limpieza. ¿Lo pueden usar los chicos? Sí. Sí, sí. Eh... ¿Los podés llevar en el auto? Sí, pero... Sí, pero para qué. Va a ver, ¿llevar se puede llevar? Ah, ya sé. Sí, se puede llevar, se puede llevar. Se puede llevar. De hecho, está acá adentro. Sí. Sí, sí. Estoy como para arriesgar y quedarme afuera, te aviso. ¡Ah, te hago el címite! A ver, 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 si querés. Así está de segura. No, es que ya no sé más qué preguntar, porque es chico, lo pueden llevar en el auto, no es de goma, o sea, tiene una parte dura, una parte, una cosa. ¿Escribe? No, no escribe. ¿No arriesgamos entonces? Igual era otra cosa. Diego. ¿Una prenda? ¿De vestir, de qué es? No sé si... bueno... Más accesorio. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ella dice que sí. 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 ¿Sirve para la casa? No. No. ¡Ay, se acabó la segunda vuelta! Ah, no te la podés creer, porque acá temblaste, ¿eh? Acá temblaste con Diego. Diego me parece que está cerquita o no, o fue de casualidad. Vamos a ver. Sigo ganando yo, chao. Chao triunfante.